ElVIDA aprobó 65 millones en apoyo a políticas de productividad en Nicaragua, segundo préstamo de apoyo a las políticas que el gobierno ha venido adoptando para mejorar la productividad. Con este financiamiento, escribe Francisco, ElVIDA ha reconocido que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha priorizado acertadamente las mejoras de la productividad de la economía a través de cuatro políticas, que él detalla y que vamos a estar, el mensaje que nos manda lo vamos a circular a través de los medios. La reciente aprobación de la Ley de Asociación Público-Privada es considerada clave para la discusión de este préstamo, donde se reconoció especialmente la modernización del marco jurídico del país, y se consideró que servirá para atraer nuevos flujos de inversión extranjera en proyectos de infraestructura.